A ver, si existe una pequeña influencia que se nota a raíz de que los medios digitales nos permiten apreciar los destellos de la cultura japonesa en todos los niveles, si hay efectos. ¿Cómo afecta a los ecuatorianos esta mezcla de culturas? Toda mezcla de cultura, de hábitos, mejora la cultura resultante, porque una cultura no es el producto más que el accionar diario de la gente, frente a un hábitat, frente a un medio. Mientras más componentes culturales tengamos, la mente va a ser más abierta. ¿Usted ha asistido a algún evento cultural japonés? A ver, el hecho de que me ponga a hablar de la cultura japonesa tiene que ver que cuando era joven, universitario, 20, 21 años, viví en el mismo auditorio como un joven japonés. Entonces, pude ver las costumbres de aquel compañero de estudio, porque vivía en residencias estudiantiles. Entonces, los jóvenes con quien yo me arrodíe, en universitarios, prácticamente no tenían miedo a aprender, eran unos gladiadores para aprender, estudiosos, dedicados, pensamientos, meticulosos. Sé que usted aprendió de su vestido, su danza, su música, de todo. Le voy a contar algo que tiene que ver con la jerarquía de los japoneses. Todos los japoneses, sin importar su religión, su afiliación política, respetan las jerarquías. Y en el día del Japón, todos mis compañeritos se ponían los kimonos, que son vestidos especiales, hombres y varones, y se iban a la embajada del Japón. A rendir tributo a la fiesta del Japón, no recuerdo qué día es, o tributo al emperador. Se respetan mucho las jerarquías. ¿Usted ha escuchado a usted sobre las convenciones de ánimes? ¿Sobre? ¿Las convenciones de ánimes? No. ¿No ha escuchado? No. ¿Ni siquiera a su compañero le ha mencionado? Es que yo creo que el tipo de que eran mis compañeros, ánimes, no habían. Bueno, de hecho sí existían, pero no eran tan conocidos. Bueno, yo no he escuchado. ¿Usted conoce el término cosplay? No. No lo conoce. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes ecuatorianos que prefieren seguir culturas extranjeras? A ver. Salvando las diferencias. Es decir, más que consejos, observaciones. No debemos olvidar nuestras raíces culturales. Conocer otras culturas es muy saludable. Es parte del enriquecimiento personal. Pero no podemos ponernos los vestidos de otros. Siempre seremos los que somos. Producto de nuestro accionar diario, de nuestro ritmo. Incluso, no podemos hablar ni el inglés perfecto, ni el japonés perfecto. Las raíces, la tina nuestra estarán ahí. No podemos olvidar a nuestros padres y madres. Y las aguas lluvias que nos quedaron encima. Entonces, no podemos olvidar nuestras raíces. Y a los jóvenes, en base a la experiencia, les planteo que a los ecuatorianos no hay mejor mujer que un ecuatoriano. Si se casan con un extranjero, podría ser que el choque cultural sea profundo. No les recomiendo que se casen con una japonesa. Son de costumbres. No van a cambiar de su cultura. ¿Me podrían mencionar algunos aspectos positivos y negativos de la cultura japonesa? A ver. Cuando hablamos de cultura, tenemos que hablar de las partes positivas. Respecto al aprendizaje, ellos son aptos para estudiar rápidamente cualquier cosa. Ellos asimilaron la cultura de la calidad antes que estén bebidas. Como cultura proclamada por Aristóteles, de la excelencia. Aprendieron. Los maestros fueron americanos, pero ellos lo aprendieron. Y sacaron los productos japoneses de calidad. Una de ellas es Toyota, Sony, Panasonic. Todas creían. Pero no tenían esas marcas. Esa marca creciera después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que esta cultura enseña valores a los jóvenes ecuatorianos? A ver. ¿Me repite la pregunta? ¿Usted cree que esta cultura enseña valores a los jóvenes ecuatorianos? Yo creo que sí. La cultura japonesa respeta las jerarquías. Significa padre y madre que respetarla. Y eso le queda de su valor. Hace gente dura para toda la inclemencia del tiempo. El japonés es un soldado que marcha en todas las latitudes. En ese tiempo, que estaba con sus compañeros japoneses, ¿Usted qué puede decir sobre ellos? En cifras palabras, ¿Usted le agradó ser compañero de ellos? Sí, me agradó. Más bien, vi costumbres muy enraizadas respecto a la perseverancia. Al estudio, a la dedicación, a la investigación. A costumbres sanas. Yo no recuerdo haber tenido compañeros obesos japoneses. Y les voy a contar. Mis compañeros, antes de dormir, se ponaban una faja en el estómago. ¿Para qué te la pones? Para que la faja me dé calor y me sienta como que he comido. El asunto es tener caliente el estómago. Y recuerdo, a las seis de la mañana, a cinco, ya están parados y están trabajando otra vez. De verdad era una cultura muy... De trabajo. ¿Usted cree que los jóvenes están conscientes de esta influencia? Yo creo que no aprecian, en general no aprecian los valores culturales que existen. Por ejemplo, no hablemos de la cultura japonesa. Hablemos de cualquier cultura. Nosotros tenemos nuestra visita de muchos turistas con distintas culturas que vienen a conocer el país. Y se meten en el campesinado, se meten con los indígenas, se meten en los barrios pobres, hacen voluntariado, están en los andes. Vienen a conocer nuestra cultura. El mismo fenómeno no se da en viceversa. Cuando nuestros jóvenes van a la mañana, lo que van a conocer es conocer los centros turísticos de inversión. Pero no se van a conocer la profundidad de la cultura americana. Para eso hay que tener un deseo de pasar a aprender viviendo, en base de vivencia. ¿Tiene alguna más opinión sobre lo que tuvo el conocimiento de sus compañeros? ¿Alguna más que pueda decirnos? Caballerosos, respetuosos, centrados en sí mismos. Es una cultura japonés con japonés. El japonés no se mezclaba, incluso en su momento de alegría, con otra cultura japonés con japonés. Respecto que hay velocidad. Y lo que sí puedo recordar es que todos mis compañeros japoneses tenían compañeras japonesas de amigas. Es decir, como que es el idealismo de los japoneses. En base a mi experiencia. ¿No se enamoraron de su compañera japonesa? A ver, cuando estuve en Rusia, no me enamoré. Cuando estuve a estudiar en Estados Unidos, sí, ya era un adulto, era un hombre casado. Sí, fui a una compañera japonesa de universidad. Pero, otra vez, los japoneses son cerrados. Entonces, no es que es así. Pero como que vino la orden. Tú no andes como un extranjero. Japones es para japoneses. Y japonesa es para japoneses. Excepto que sea leno. ¿A usted le gustaría de nuevo regresarse para ahí? Para de nuevo conocer, de nuevo tener más conocimientos. Yo no me atrevería a viajar solo. Viajaría, claro que me gustaría. Pero viajaría siempre que tenga la guía de amigos. Yo entiendo que Tokio es complicado. A no ser que sea una ciudad pequeña. Pero con él tiene su ritmo de trabajo. Son amigos de la limpieza. Hacen muchas cosas.